Madrid es una ciudad repleta de contrastes y sorpresas para el visitante. Por ejemplo, es posible pasearse por el interior de un templo egipcio con más de 2.000 años de antigüedad, en pleno centro de la capital. El templo de Debot es un regalo de Egipto a Madrid por la ayuda española recibida en 1960 para salvar los templos de Nubia en aquel país. El templo de Debot tiene una antigüedad de 2.200 años aproximadamente, y la capilla principal fue construida por orden del rey nubio Adi Kalamani de Meroe. Está dedicado al culto de los dioses egipcios Amon e Isis. Posteriormente, los monarcas egipcios de la dinastía Ptolemaica y los emperadores romanos Augusto y Tiberio ampliaron el templo. El templo de Debot se desmontó en 1961, permaneció así durante casi una década en Egipto y viajó a España en 1970. Un equipo de arqueólogos españoles se encargó de la difícil tarea de restauración. Desde 1972, permanece abierto al público. La capilla de Adi Kalamani es la parte más antigua del templo. Excepto por la policromía, se conserva en su estado original y está decorada con escenas que representan al rey adorando a los dioses y ofreciendo sacrificios. El templo de Debot también ofrece al visitante la posibilidad de conocer lo que podría ser un manmisi, el lugar donde la diosa venerada del templo daba a luz, la capilla osiriaca o sus singulares criptas. El templo de Debot se encuentra ubicado en el Parque del Oeste, muy cerca de la céntrica Plaza de España y a unos minutos del teleférico que cruza la Casa de Campo. Igualmente accesible está el Madrid de los Austrias. ¡Suscríbete al canal!